¿Qué es la palabra de Dios? Las necesidades de ciertas personas, de un grupo exclusivo de personas, solo para quedar bien con ellos. Escuche bien lo que dice la palabra, esta palabra de Dios que es viva y eficaz, la palabra que nos incita a seguir adelante. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 5, que dice lo siguiente, y preste atención. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso, debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Escuche bien lo que dice esta segunda carta a Timoteo. Buscarán maestros que les acomoden la palabra según sus inclinaciones. Escuche bien. Se alejarán de la sana doctrina. Usted se pregunta, ¿dónde está la sana doctrina? La sana doctrina la tiene el magisterio de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia Católica. Esto que nosotros escuchamos en cada Eucaristía, tanto en nuestra Honduras se escucha como a nivel mundial, porque somos una Iglesia de orden. Estamos dentro del magisterio de la Iglesia que Cristo fundó. Y esto de que los falsos maestros vienen desde antaño, esto ha sido desde siempre. Así cuenta la historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando Pedro andaba llevando la palabra de Dios y hacía la fusión del Espíritu Santo, un todo el mago Simón le dijo, dame de eso para poder venderlo. Hay muchas personas que hoy en día se están lucrando de la palabra de Dios. ¡Falsos maestros! Que muchas personas lo quieren escuchar diciéndole, haga su pacto de tanto dinero y usted va a ser un hombre próspero. No es esa la palabra. No es para eso la palabra. La palabra no se negocia. La palabra no se comercia. La palabra de Cristo se vive. Y hoy, y hace mucho tiempo, estamos viviendo que hay muchos falsos maestros. Muchas personas se han alejado de la sana doctrina de la Iglesia. Y por eso buscan esos propios maestros que les adulen lo que ellos quieren escuchar. Y dice la palabra en el versículo 5, superemos todas las dificultades y que verdaderamente como cristianos, que hemos tenido un encuentro cara a cara con Cristo, nos dediquemos a anunciar el Evangelio. Porque el verdadero profeta de estos tiempos anuncia el Evangelio y denuncia el pecado. Y damos gloria a Dios porque estamos dentro de la Iglesia Católica y dentro de la sana doctrina. Recuerde que Dios está con nosotros.